Y viene Blaschado contra Caballero Blanco, señores. Están corriendo sobre las cuerdas. ¡Ah, qué bonita pirueta! ¡Ay, cabrón! ¡Esa llave nunca la había visto! Patada a la cara. ¡Juro! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Y dice, va a aventar desde la tercera cuerda! ¡Vamos a ir a loco! ¡No, mames! ¡Desde la tercera! ¡Vamos a ir a loco! ¡Eh! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Chíngatela con la hielo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, mi carnal! ¡Échale! ¡Vaya, desde la tercera cuerda! ¡Desde la tercera! ¡Tercera! ¡A huevo, mi carnal! ¡Y ahí viene Loki contra Ciclón Azteca! ¡Esos técnicos vienen marihuanos, señores! ¡Vienen marihuanos! ¡Vamos! ¡Venga, Ciclón! ¡Venga, Ciclón! ¡Venga, Ciclón! ¡Aplausos! ¡Se merecen un aplauso! ¡Dale duro, Ciclón! ¡Échale, mamá! ¡Eso, Ciclón! ¡Eso! ¡Puros mexicanos! ¡A huevo, Ciclón! ¡A huevo, carnal! ¡Loki! 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 ¡Dame! ¡Dame un buen show! ¡Dame un buen show! ¡Las apariencias engañan! ¡Ciclón! 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 Yo apague primera. Hacia atrás, hacia atrás. No mames. Bien. Y ahí se prepara Black Shadow para el vuelo. ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Black Shadow! ¡Shadow! 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 Se prepara Shadow. Y se avienta, señores. ¡Shadow! 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 Y aquí se prepara Caballero Blanco, señores. Para un vuelo desde la tercera cuerda. Se prepara. Camina. ¡Elegancia! ¡Ajala! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Ánimo! 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 ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Eh! 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 ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Uh! ¡Esto es lucha! ¡Uno México! ¡Esto es lucha! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón! ¡Duro, Loki! ¡Pártale su madre! ¡No, no, no! ¡Échale, échale! ¡Ya, échale a su madre! ¡No mames como rodillazo, carnal en la espalda! ¡Échale! Se prepara desde la segunda, desde la tercera cuerda, Cichuán Azteca. ¡Plancha, señores! Ahí viene el conteo. ¡Uno, dos, tres! Lo prepara con las cuerdas para el castillo. Y ahí viene el conteo de nuevo, señores. ¡Uno, dos, tres! ¡Echale, Ángel! ¡Échale! ¡Elimínalo! ¡Tíralo! ¡Échale, Ángel! ¡A gala! ¡Bien, bien! ¡Ah, raquetazo de poder! ¡Ah, raquetazo de poder! ¡Venga, Ángel! ¡Pártale su madre, Shadow! ¡Ah, en la nuca, en la nuca! ¡Se prepara! ¡Chadalito! ¡Desde la tercera, brinca! ¡Ah, se la regresó Shadow! ¡Uno, dos! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¡Lo vuelve a castigar! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! 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 ¡Chadalito! 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 ¡Ninguno se deja! ¡Ninguno se deja! Él le volvió a aplicar el castigo, señora, dos veces. Y esta lucha la vemos en donde se dice, ¡Chicos, bravos, esteques! ¡Qué, vienes! ¡Aquí vienes! ¡Sí! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Viva, viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Eso es lucha! 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 ¡Esto es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! el deportivo reloj ¡Bravo! Quiero decirle que para un luchador es completamente satisfactorio que la viendan dinero arriba del cuadrilátero porque eso significa que a ustedes les gustó nuestro trabajo y nosotros lo filamos con ustedes ¡Bien! 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 ¡Pero demuestren que aquí hay que mejor! ¡Puras monedas! ¡Bien! ¡Yáñenle la boca al bordo! ¡No! ¡A ver! ¡Abriten billetes! ¡A ver! ¡Abriten billetes! ¡A ver que tengo furos de mil! ¡Los billetes pesos! ¡Le van a romper en la bolsa! ¡Mejor te lo deposito! ¡Qué les gusta! ¡Eso sí que les gusta! ¡Mira! 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 ¡Vamos mexicanos, güey! ¡Ella sí trabaja!